que se ha quedado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. El señor Presidente Enrique Peña Nieto tuvo participación, hoy encabezó el centésimo tercer aniversario de la gesta heroica en Veracruz, esta invasión que se pretendía hacer a territorio mexicano en 1914, bueno, el día de hoy se conmemora. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el ciento tres aniversario de la gesta heroica de Veracruz, así como la jura de bandera de los cadetes de primera generación de la Escuela Naval Militar. Dicho acto se llevó a cabo en la base aeronaval de Veracruz. Peña Nieto estuvo acompañado por el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes, primer encuentro entre ambos funcionarios después de la captura de Javier Duarte. Señor gobernador del estado de Veracruz, agradecemos su hospitalidad y esta ocasión está también para reafirmar lo que en otros espacios de forma que hemos encabezado juntos le he compartido. El gobierno de la república habrá de acompañar los esfuerzos de esta entidad y lo habremos de hacer con este estado y en cualquier otra parte del país, dando la batalla para combatir la impunidad, para generar condiciones de paz y de tranquilidad para toda la sociedad mexicana. Le acompañaron también los secretarios de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y de Marina Vital Francisco Soberón. Tras la ceremonia, el jefe del Ejecutivo sostuvo un encuentro privado con los deudos del personal naval caído en actos del servicio y posteriormente inauguró la Plaza de las Naciones de la Heroica Escuela Naval Militar. De igual forma encabezó la ceremonia de abanderamiento de la Patrulla Costera ARM Monte Albán PC-338 y realizó un recorrido por las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar. Tras cumplir con el itinerario, Peña Nieto acudió a una comida con motivo del aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz para así concluir su gira de trabajo por dicho estado. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno y en la Cámara de Senadores...